...lo tenemos todos los madristas, lo tenemos en el corazón... ...o sea que estamos absolutamente felices... ...de que la Peña La Saeta una vez más... ...con su tremendo acierto pues... ...rinda un homenaje a un futbolista como es Roberto Carlos. Roberto Carlos consiguió que volviéramos a ver a nuestro Santiago Bernabéu... ...a Cañautito Pum, nuestro Feren... ...nuestro Feren Púlcar debido a su fuerte disparo de churda y a sus goles. Gracias Roberto, gran futbolista y mejor persona. No sé más lo que decir. Yo creo que más agradecimiento a todos de todas las Peñas que están aquí. A Peña La Saeta por este homenaje. La pequeñita en casa, Marina. Mi esposa, mi esposa la que tiene que aguantarme todos los días. Mariana. De verdad, muchas gracias. Y vamos a disfrutar mañana que mañana vamos a ganar. ¡Hala Madrid! 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 No fue bueno, pero aún así esperamos y confiamos en que vamos a pasar esta fase de grupo. Y él es el jugador no nacido en España que ha vestido más veces la camiseta del Real Madrid. Luego, por consiguiente, es alguien para nosotros tremendamente importante. No solamente su fútbol, no solamente su alegría, no solamente cómo hemos disfrutado viendo jugar por esa banda izquierda a nuestro querido Roberto Carlos, sino que además es alguien que cuando le vas conociendo y cuando más le conoces, más se hace querer. Bueno, es que hay que ir a apoyar al Madrid, pero vamos a ver, si en nuestro ADN no entendemos no apoyar al Madrid. Y es que yo cuando alguien Silva o un jugador del equipo, digo, ¿y este de dónde ha salido? Este no será de los nuestros. Porque desde luego no puedo entender que un socio del Real Madrid, que un seguidor del Real Madrid pueda ponerse en contra jugando un partido de fútbol de estos que defienden la camiseta, que estos que nos han dado tanta gloria, tantos triunfos y sobre todo también en estos últimos años. Gracias. Gracias.